El franquismo fue una dictadura muy larga que duró casi 40 años en la historia de España y que estuvo bajo el mando de Francisco Franco. Esa dictadura se impuso por la fuerza después de un golpe de estado militar contra el gobierno legítimo de la segunda república que provocó una guerra civil. Eso, ¿no? Y es así. La dictadura del general Franco negaba a la ciudadanía derechos que hoy consideramos básicos, ya que su régimen personal y autoritario contó con el apoyo de importantes sectores de la sociedad por la eficaz y dura represión contra quienes no lo aceptaban y por un hábil uso de la propaganda y del sistema educativo para intentar convencer al pueblo español de que no había otra opción. Algunos sectores sociales que apoyaron a esta dictadura fue el ejército, que fue la herramienta de control social y de represión, la iglesia católica. Este apoyó la sublevación y la dotó de un respaldo moral e ideológico y a cambio recuperó influencia social y recibió algunas recompensas económicas. Los monárquicos apoyaron con entusiasmo a los sublevados y que éstos eran carlistas y partidarios de Alfonso XIII, pero por la negativa de Franco de restaurar el régimen monárquico hizo que ambos grupos fueran apartados sus posiciones del dictador. La Falange es el grupo fascista que aportó hombres y apoyó ideológico al levantamiento, terratenientes, grandes empresarios y financieros. Desde el principio ellos apoyaron a la dictadura de Franco, ya que ponía en riesgo toda su riqueza cuando la república les cedió los derechos y libertades a los trabajadores y las clases medias. Estas también apoyaron a esa dictadura, ya que estaban desesperados ante el estado de incertidumbre y de inestabilidad que se había vivido en el país durante la república y solo querían vivir tranquilos y en paz. El franquismo, o también conocido como movimiento nacional, tuvo unas características por el cual lo llamaron fascista, ya que tenía concentración del poder político en una sola persona, culta al caudillo, hubo apodos como caudillo, salvador de España, la espada más limpia de Europa y la luz del pardo. Era un partido único con la fusión de Falange Española, el carlismo y las organizaciones derechistas en la Falange Española tradicionalista y de las juntas de la ofensiva nacional sindicalistas. Era antiliberalista, ya que se oponía a la democracia, a la separación de poderes, es decir, que se oponía a toda la clase de libertad política o social. Era totalitarismo, ya que el régimen quiso dominar los aspectos de la vida nacional y social mediante organizaciones de encuadramiento social y que eran dirigidas por la FED y de las Jons. Militarismo, preponderancia social del estamento militar, garante del régimen y el sindicato vertical, es decir, jerarquizado y único controlado por el Estado. Autarquía económica y aislamiento internacional Franco basó su poder en el catolicismo, el anticomunismo y el nacionalismo español, proclamando al Estado español como una democracia orgánica, rechazando así el liberalismo, el parlamentarismo y los partidos políticos. La mujer en el franquismo La mujer perdió sus derechos cuando estaba en el régimen, ya que no tenían derecho a votar y a la igualdad del hombre, además de que las mujeres casadas ya no podían trabajar, solo solteras y viudas. La dictadura de Franco no se apoyó en una constitución que estableciera la organización política del Estado, pero con el tiempo se dictaron una serie de leyes que establecen el funcionamiento del Estado y que se conocieron como leyes fundamentales. En 1938 se expidió el fuero del trabajo, el cual prohibió a los sindicatos libres. Siguiendo el modelo fascista, la organización sindical se configuró como el sindicato único controlado por la falange. En 1942 se emite la ley constitutiva de las Cortes, cuyas integrantes eran elegidos mediante sufragio indirecto, basado en diversas corporaciones, la familia, el municipio y el sindicato. Los años de aislamiento internacional, 1939 a 1955. El 7 de abril, Franco hizo pública su adición al Pacto Anticomintern, que este asociaba a la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón. En octubre de 1940, tras la invasión nazi de Francia, tuvo lugar la entrevista entre Franco y Hitler, que estuvo a punto de meter al país en un conflicto mundial. Aunque al final no fue así, Hitler no aceptó las ambiciosas pretensiones de Franco sobre el Marrocos francés y la incorporación a la guerra de un país exhausto, no era de gran interés para el eje. Sin embargo, para mostrar su apoyo a las potencias fascistas, España envió a la división azul a luchar junto a las tropas nazis en el frente ruso. Los primeros días de Franco fueron muy difíciles para la población en todos los sentidos. La economía estaba deshecha debido a la guerra civil que hubo y no tenían abastecimiento de productos básicos. Los miembros y simpatizantes del bando republicano aún eran considerados como un peligro y su represión fue un poco fuerte, ya que los condenaban a muerte o cárcel, campos de concentración o trabajos forzados. La moral católica se imponía a mano dura a la población. En el terreno internacional, el nuevo régimen se lo contaba con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, pero que a estos no podían dar ayuda económica desde 1939 porque estaban embarcados desde la Guerra Mundial. en la Guerra Mundial. Los primeros días de Francia